nos encontramos con la senadora de la república silvia garza visitando la colonia las flores para ver los daños que la última lluvia causó senador si muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarme con mis paisanos y claro que estoy aquí porque vine a cerciorarme hace rato acompañé al alcalde para ver todas las afectaciones que se tuvo y bueno pues desafortunadamente son acciones que se debieron haber realizado en las administraciones pasadas entonces no vamos a esperar que venga otra lluvia necesitamos ser la gestoría necesaria que ya la estamos haciendo la gestoría a nivel federal precisamente para bajar el recurso para que exista la obra de desagüe y que vaya al río y que con eso vamos a prevenir que se repita de nuevo esta lamentable situación así es por lo que estoy escuchando entonces se trata de bajar esos recursos para prever obviamente que una desgracia como esta ya no vuelva a repetirse quiero decirte que el alcalde está haciendo lo suyo de forma inmediata el alcalde Gerardo García actuó para ayudar a la gente a los damnificados a traer ropa a traer este proveerles despensas a lavar cada una de las casas limpiarlas entonces nosotros lo que estamos haciendo porque acabo de terminar el recorrido con él es bueno qué pasó pues pasó me enseñó de cómo bajó el agua por qué bajó que no se hicieron esas obras con anterioridad y bueno pues ahorita estamos a gestionar los recursos precisamente para prevenir para que no se repita esta acción independientemente de las acciones que esté haciendo el alcalde se necesita dinero para hacer esa obra de conducción de esa agua y llevarla al río excelente pues senadora le agradecemos no al contrario muchísimas gracias por darme la oportunidad de comunicarme con los ciudadanos con los habitantes de Monclova con mis paisanos así es continuamos